utiliza prendas de vestir que te traigan buenos recuerdos esa tarde que tuviste con las amigas y te morías de la risa ese evento especial que tuviste es la semana pasada o hace un mes que te hace sentir alegre ahora es el momento de revivirlos a través de las prendas de vestir segundo los colores tú sabías el efecto que tienen los colores en el estado de ánimo si señor fíjate en esto el color rojo es un color que evoca pasión que te da poder y que llama la atención el amarillo como el sol evoca energía luz vitalidad te hace sentir viva despierta el naranja uno de mis favoritos por cierto es la mezcla del rojo con el amarillo y además te hace sentir energética y muy creativa el verde este color tan noble que muchas dejamos a un lado es un color que nos relaja que nos conecta con la naturaleza y con el exterior y además le queda bien a casi todos los tipos de piel y por último mi verdadero favorito el negro de esos sentimientos fúnebres y recuerdos oscuros a un lado porque el negro te da glamour instantáneo y además te da ese efecto adelgazarte que siempre estamos buscando camina derecha erguida y con los hombros hacia atrás el apretón de manos ofrece un saludo seguro y firme olvídate de la teoría de que porque eres mujer tienes que ser frágil y entregar una mano nada que ver haz contacto visual cuando conozcas a alguien mira fijamente a los ojos y permite que el alma salga a través de tu mirada te garantizo que vas a hacer impacto tip número 4 el crucial el más importante sonríe cuando sonríes todo a tu alrededor se contagia hasta tú misma hola amiga te saluda claudia arens hernández para motiva chanel y hoy vamos a estar conversando acerca de ese ramillete de personas especiales que no pueden faltar en nuestras vidas las amigas que tanto necesitamos para mantenernos motivadas hice una lista de las cinco amigas esenciales que no pueden faltar en nuestras vidas la primera la risa al rescate ya te imaginas a quién me refiero la segunda amiga la llamo la retadora porque es una amiga que te quiere un montón pero que es brutalmente honesta a la hora de hacer comentarios la tercera amiga es la amiga de la escuela tu hermana escogida la lealtad hecha persona esta amiga es tan especial que no necesita avisarte para llegar a tu casa y con la cual te puedes abrir completamente no usas maquillaje porque ella ve tu alma la cuarta amiga es la amiga terapista ella viene con un bono especial que no te cobra es una amiga que pase un día o pasen 10 años cuando tú la llamas va a estar allí para ti lista a ofrecerte un mensaje positivo a motivarte para sentirte mejor la quinta amiga es la aventurera es esta amiga que te presenta filosofías proyectos aventuras y planes que tú solo jamás te atreverías a hacer te motiva te impulsa a hacer cosas que sola no vas a hacer y ahora mi pregunta para ti es qué tipo de amiga eres tú espero que te sientas motivada a levantar ese teléfono y llamar a una de esas cinco amigas especiales yo soy tu amiga claudia arens hernández y te invito a visitarme a café con claudia puntocom y recuerda siempre la mejor inversión eres tú y y y y y y y y y ¡Gracias!